Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar de la escudería Ferrari porque la escudería Ferrari está siendo animada por su antiguo piloto Mario Andretti a participar en las 500 millas de Indianapolis, bueno, el equipo de Maranello reconoció que podría estudiar nuevos horizontes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, después de la confirmación de una nueva disminución en el límite de costes que va a entrar en vigor a partir de la próxima temporada de la Fórmula 1, Ferrari también admitió la posibilidad de repartir su presupuesto y crear un nuevo proyecto en otras categorías en el mundo del automovilismo mundial bueno, hasta el momento todo parece indicar que pensar en un programa completo de IndyCar para la escudería Ferrari no es realista aunque una remota participación en las 500 millas de Indianapolis como hizo McLaren con un resultado muy pobre el año pasado podría convertirse en realidad en un futuro cercano bueno, una de las personas más vinculadas a la IndyCar, Mario Andretti, se mostró realmente emocionado con la posibilidad de que la escudería Ferrari pueda involucrarse en las 500 millas de Indianapolis y animó a su director Matías Binotto y esto fue lo que dijo tener a Ferrari aquí sería increíble, ahora el mismo obstáculo para Ferrari son las regulaciones pero por eso sugiero que Binotto venga y le proponga una idea a Roger Penske bueno, por otra parte el mundo de la Indy 500 no es nada sencillo tal y como demostró McLaren la pasada temporada bueno, pero Mario Andretti advirtió que esto podría no ser un problema para la escudería con domicilio Maranelo y dejó caer la posibilidad, o sea, una posible asociación con Andretti Autosport y esto fue lo que se dijo se puede contratar a un par de especialistas y hoy en día con ordenadores tampoco hay más secretos podrían competir con su propio equipo y vender chasis a otros, mi hijo estaría abierto a la operación bueno, por último Mario Andretti reconoció que le gustaría ver a Ferrari centrado al máximo en la IndyCar no solamente como suministrador de motores sino que también comprometido con los chasis y bueno, y esto fue lo que dijo sería un desafío completamente italiano, da la ara Ferrari y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao